El día de hoy del sector de Piura, ¿cómo se va o cómo va a comenzar a caminar una nueva alcaldía si es nueva? Va a tener pocos recursos y también ni siquiera un edificio, digamos, ni un palacio municipal hay. ¿Qué propuestas lleva usted como candidato? Yo creo que hay que hacer la autogestión para conseguir recursos para este nuevo distrito. Hoy el gobierno atraviesa por una economía muy satisfactoria para la nación y yo creo que el gobierno está dispuesto a apoyar a estos nuevos distritos y a la descentralización de la economía. Tocaremos la puerta después del Ministerio de Vivienda. Creemos que ahí hay recursos para proyectos integrales porque el nuevo distrito necesita proyectos integrales, ya sea el agua, alcantarillado y la laguna de oxidación. Creemos nosotros que con los pocos recursos que tiene en estos momentos este distrito no va a alcanzar, pero la autogestión va a generar a que se hagan grandes proyectos y se invierta en este distrito porque realmente Piura ha crecido también económicamente, demográficamente y necesita que el Estado y el gobierno apoyen también con proyectos, por ejemplo, de las cuestiones fluviales. ¿Qué acciones concretas? Justamente eso le iba a preguntar. ¿Qué acciones concretas de esta autogestión que usted menciona se tienen que empezar a hacer? Concretamente, por ejemplo, creemos un centro cívico, que realmente necesita. Tenemos 50 mil metros cuadrados para realizar este proyecto. Obras integrales de agua y alcantarillado para sanear, para que haya un saneamiento total de este nuevo distrito y podamos hacer veredas, pistas que le faltan. Sí, porque un centro cívico, digamos, no es una medida urgente y lo más necesario que necesita el distrito, ¿no? Porque, bueno, además del tema de agua y desagüe, pues también hay otros, por ejemplo, la delincuencia. En la seguridad. Creo que la ciudad tiene una norma, ¿no? Dentro del proyecto municipal queremos en las carreras técnicas, por ejemplo. La juventud termina la secundaria y no tiene a dónde ir. No tiene para pagar una academia o menos una universidad. Creemos que por ahí hay que contrarrestar la delincuencia, porque es un problema social. Los jóvenes cuando no tienen un horizonte, no tienen una oportunidad, entonces el camino más fácil es la delincuencia. Ahora, el tema educativo es, digamos, con objetivos a mediano y largo plazo. ¿Algo a corto plazo, una medida para enfrentar este tema de la inseguridad ciudadana? Las rondas urbanas, por ejemplo, ¿no? Que sean pagadas, que realmente la gente forme sus empresas de seguridad y el municipio está en condiciones de pagarles a estas personas, a estos servidores. Entonces, ahí yo creo que podemos ir contrarrestando. Formar un grupo y también tener una coherencia con todas las autoridades, la policía y todo lo que tenga que ver con la seguridad, que eso es importantísimo. Ahora, se habla mucho de que este centro cívico que usted hablaba hace unos minutos se pueda colocar en esta zona que ahora mismo está invadida por varios habitantes, la zona del Centenario. Se ha hablado de reubicación, se ha hablado de sacarlos. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Hay una reubicación, hay un terreno que ya está prácticamente decidido para ellos y yo creo que esa zona ya, bueno, en la parcela J, creo que ahí tienen como 5 hectáreas y ahí van a ir ellos. Y con un proyecto, con un programa de vivienda, ¿no? Porque no solamente se le va el terreno, sino que se le va a dar un terreno prácticamente habitacional que tenga pues sus aguas, desagües, que eso es importantísimo. Como usted dijo antes, pues no es prioritario, pero tiene que ir paralelamente con el desarrollo del nuevo distrito, ¿no? Porque necesitamos realmente también un centro cívico para hacer todas las operaciones administrativas del nuevo gobierno municipal. Ahora, hay una queja continua de parte de la Municipalidad Provincial de Piura que ha venido gestionando los recursos, por ejemplo, por el tema de arbitrios y se ha mencionado siempre que la zona del sector oeste es donde está la mayor carga de deuda. O sea, ¿qué acciones en este caso usted, en caso de llegar a ser alcalde de este nuevo distrito, tomaría para evitar que haya bastante deuda en tema de arbitrios, por ejemplo? Claro, yo pienso que la gente necesita también obras, ¿no? Si alguien paga un impuesto necesita un buen servicio y eso es importantísimo. Yo creo que la gente comienza a pagar sus deudas desde que ve trabajo, desde que ve obras, porque realmente no se les puede pedir a esta gente que paga en estos momentos, se ponga al día en los arbitrios, cuando el municipio ha dejado, realmente abandonado a su suerte. 50 años tiene el sector oeste y las calles siguen polvorientas, no hay veredas, no hay pistas, no hay obras integrales de alcantarillado, no hay obras fluviales. Cuando viene el fenómeno del niño, por ejemplo, eso queda inundado totalmente. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros, no solo no en cobrarles a esta pobre gente, sino en apoyar y hacerles obras realmente, y ya le dije, con la autogestión, que es importantísimo. Y en ese punto nosotros vamos a incidir. Bien, señor Pepe Feria, vamos a ir analizando todas nuestras propuestas, han quedado por ahí preguntas en el aire. Le agradecemos que haya estado aquí en el programa Enfoque Electoral y estaremos invitándolos luego. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!